¿Inocencia? ¿Una infeliz? Sí. Es una infeliz, tal vez no lo entiendas, pero es una infeliz, es una mujer que se arrastra a tus pies, que está allí, que te implora una palabra de amor y... y hasta se rebaja por retenerte. Bueno, ya esa historia me la conozco de memoria, me la has repetido. Bueno, varias veces conmigo no tienes que justificarte, papá. Lo importante es que termines definitivamente con esa relación que tanto daño nos ha hecho a todos. Lo haré. Lo haré, Luis Alfredo. Además se lo prometí a Victoria. Pero va a ser un trago amargo porque... yo soy un romántico sentimental. Es verdad, es verdad, papá. ¿Sabes? Va a ser como... como apartar de un solo golpe... un animalito que estaba allí... damiéndote la mano. Esperemos que sea verdad... y que... que no flañes. No. Esta vez no. No, estoy seguro, no... no me voy a dejar enredada. Además... se lo prometí a Victoria. Yo quiero la reconciliación con mi esposa. Quiero la reconciliación con Victoria. No. No. ¡Suscríbete al canal!